Las imágenes de los carnavales de Bellavista están en la pantalla de Simplemente Corrientes y agradecemos al equipo periodístico técnico de Cablevisión que se trasladó hasta este lugar. Bueno, la verdad, Roque, la primera es que me vi un carnaval del interior, con lo cual me fui con una expectativa bastante baja, decir, bueno, carnaval del interior, uno a veces subestima este tipo de eventos. Fue impresionante lo que pude vivir y lo que pude ver. La convocatoria, ver el corsódromo armado, lleno de gente, fue maravilloso. Y hablar de los trajes y de la puesta en escena, a veces uno, te vuelvo a repetir, dice, bueno, no, es en el interior. Realmente Bellavista tiene tantas cosas para ofrecer y los carnavales se suman a una de las tantas cosas que tiene. Para quienes no conocen los carnavales de Bellavista, ¿cuántas comparsas son? Son cinco las comparsas en total. Hay una que es muy nuevita, que se llama Azar, que arrancó el año pasado y que este es el primer año en realidad que compite oficialmente. Y después están las clásicas, Apokai, que fue la ganadora y que es una de las preferidas y ya una de las que viene hace muchísimos años. Está Anaí, Alelí y Emperatriz. Son cinco las comparsas y está todo muy bien diagramado. ¿Cómo responde el público al paso de cada una de estas comparsas? Tiene su hinchada propia cada comparsa, pero a la vez es como que Bellavista revive con el carnaval. Entonces es una fiesta popular realmente donde la misma gente de la ciudad se acerca todas las noches a disfrutar de cada una de las comparsas que pasan. ¿Tuviste posibilidad de hacer reportajes, de hacer entrevistas? ¿Alguna que te haya gustado más? ¿Algo para destacar? Me gustó mucho Azar, la verdad, porque es una comparsa muy muy nueva que se armó, como casi siempre pasa, de una discusión entre dirigentes y salió esta comparsa Azar. Y la verdad que me gustó mucho porque a pesar de ser muy nueva, las ganas, la garra que le ponen, me encantó. Y los pude entrevistar y entrevisté también a quien es el coordinador, el dirigente de esta comparsa y creo que tiene un gran futuro. Hablando de garra y de ganas, el equipo de Cablevisión que se llegó hasta el interior, 10 puntos, contanos cómo fue esa convivencia. Fue genial, la verdad que es genial. Ahora, eso sí, uno dice voy a cubrir los carnavales. La verdad que lo que se trabaja cuando uno va a hacer este tipo de eventos y va a cubrir es increíble, sobre todo los chicos de técnica que se pasan toda la tarde tirando cables, armando para que, bueno, uno después pueda disfrutar en la pantalla lo que se ve. Es increíble, es un trabajo impresionante. ¿Quiénes viajaron, Julieta? Viajamos. Vino gente que también de Somos Resistencia y después estaban los camarógrafos, Pablo, Facu. La verdad que hicieron un trabajo alucinante. ¿Volverías? Por supuesto, una y mil veces. Gustavo Cain, la marca de Anaí con el brillo.